¡Vámonos! 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 Una calle está presa y va a caminar Como cada tarde a ningún lugar Solo acompañado de tu recuerdo Dime que desde el brillo de la ciudad Tiene hasta reír Pues a respirar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hola Augusto Borrachito ¡Vámonos! ¿Vámonos? ¡Vámonos! Ahí largan los señores del primer Clásico Hola Augusto, borrachito Hola Augusto, sople, 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 brillante Hey, hey, enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que ya me di cuenta que el sol entonces se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti Oh, no te alejes más de mí Que mi corazón entonces es un mundo que no tiene cielo Lleva, 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 vamos Despertando, despertando